Cuarta derrota del Real Madrid en el campeonato de Liga en el día que Isco recebía el Golden Boy, el trofeo que acredita o que premia al futbolista joven de mayor proyección en Europa. Jose Mourinho sorprendió a todo el mundo dejando en el banquillo a Iker Casillas en el día en el que tanto Málaga como Real Madrid salieron con sus camisetas de apoyo para el técnico del FC Barcelona, Tito Vilanova. La primera gran ocasión del encuentro fue para el conjunto blanco en el disparo de Cristiano Ronaldo que salva con su mano Willy Caballero. En el posterior rechazo en la pelota se va al travesaño, fue la más clara del Real Madrid en los primeros tres minutos de encuentro. El Málaga en los primeros 45 minutos no disparó a la puertería de Adán. Esta fue otra clarísima para Cristiano Ronaldo, gran pase con el exterior de Ángel Di María, pero el portugués con la izquierda y en una mala posición remata directamente fuera. Le repartió ahora la asistencia Cristiano a Di María que fíjense cómo controla con la derecha y lo que intenta con la izquierda. Lo que pasa es que aparece Monreal para desbaratar la clarísima ocasión, muy forzado pero excelente la calidad individual del argentino. El Málaga intentaba achuchar en esa acción. Sergio Sánchez se llevó un tremendo golpe con el brazo de Sammy Quedira y tuvo que ser retirado momentáneamente porque empezó a sangrar en la nariz. Una acción en la que Pepe y Demichelis se la estuvieron como en casi todas las acciones del partido. El Málaga apetitó y salió con una actitud tremendamente ofensiva y Joaquín que realizó uno de los mejores encuentros de una asistencia para Isco que abría el electrónico de la Rosaleda en el minuto 48 de encuentro. La cara de Iker Casillas, también de Callejón, de Morata, del banquillo del Real Madrid. Peina Pepe, Joaquín que ve a Isco y la zaga del Real Madrid que deja recibir y disparar a Isco que anotaba la cuarta diana en lo que llevamos de campeonato. El Málaga dispuso de las mejores ocasiones y pudo ampliar el resultado. En la acción es Portillo, le dejan todo el espacio del mundo para disparar, pero Adán en una de sus primeras intervenciones mala o desbarata, mejor dicho, la ocasión del conjunto de Pellegrini. De nuevo al ataque el Málaga, balón para Portillo, es Eliseu y el disparo de Javier Sabiola que se marcha por escasos centímetros, lo van a apreciar en la repetición. Pero el Real Madrid tiene mucha pegada, la pelota de Cristiano Ronaldo al segundo palo, puede haber falta sobre Sammy Querida, sobre Sergio Sánchez. Y la pelota que es el propio futbolista catalán que acaba desviando la trayectoria del balón para introducirla en su propia portería. En el minuto 65 de encuentro, este gol de Sergio Sánchez en propia portería metía de nuevo al Real Madrid en el encuentro. Era el empate a uno, ahí está la posible falta de Sammy Querida sobre Sergio Sánchez, que no decretó el señor Hernández. Con el 1-1, Osil dispuso de una inmejorable ocasión para adelantar al conjunto blanco, pero tardó mucho en disparar y Gámez se cruzó en la trayectoria de la pelota. Fueron los mejores minutos del conjunto de Jose Mourinho, pero a partir de ahí el Málaga dispuso de mejores ocasiones. Antes, pero estas manos de Eliseo que no decretó el colegiado. Polémica en la portería del Málaga, que a partir de ese momento tuvo una increíble reacción. Centro de Gámez con la escuela Joaquín y Roque Santa Cruz, que había entrado por Saviola, anota el segundo en el minuto 72 de encuentro. Joaquín hizo un extraordinario encuentro. Fue la mejor versión del Joaquín que todo el mundo conoció en el Betis. Roque Santa Cruz ponía de nuevo por delante al Málaga. Y de nuevo una acción de Joaquín y va a culminar Roque Santa Cruz en el tercero. Asistencia de lujo y define con la izquierda. Hace que sea imposible la estirada de Adán. Era el minuto 75. En tres minutos conseguía dos goles el Málaga, que ponían muy de cara el encuentro ante el Real Madrid. Era la primera vez en la temporada que el conjunto de Jose Mourinho encaja tres goles en el campeonato de liga. En esa acción en la que Gámez deja la pierna sobre Pepe, reacciona el portugués dándole una patada lateral derecho del Málaga. El colegiado le mostró la cartulina amarilla al central portugués. Ahí está la repetición. Gámez también le da, pero no vio la amarilla, sino hizo Pepe por su reacción. El Real Madrid que volvería a meterse en el encuentro. Esta acción estaba invalidada por fuera de Karim Benzema. Pero aún así Willy Caballero realizó una excepcional intervención. Pero como dije al inicio no valió ese intento de remate. Y ahí va a llegar el error de Camacho para atrás. Le regala la pelota a Ozil, le gana por velocidad de Michele y centra. Y Benzema que mete de nuevo al Real Madrid en el encuentro. Tres a dos, faltando nueve minutos para el final. Nerviosismo en el banquillo del Real Madrid, también en el del Málaga y en toda la rosaleda. Error clamoroso de Camacho y Ozil que le regala el tanto a Karim Benzema. El Real Madrid que lo intentó Sergi Ramos, pasó a ser el nueve del equipo. Lo intentó de nuevo Benzema con ese remate de chilena. Pero no tuvo clarísimas ocasiones el conjunto blanco para acabar empatando el partido. Al finalizar el encuentro, el Real Madrid que acaba el año con derrota la cuarta de la temporada. El Málaga se sitúa a dos puntos del conjunto blanco. A siete del Atlético de Madrid y a dieciséis del líder, el FC Barcelona.